Muy buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a empezar nuestro día con el curso de personal social. El tema a tratar el día de hoy es, primer gobierno de José de la Ribagüero, gobierno de Bernardo Torre Taglia. Primer gobierno de José de la Ribagüero. José de la Ribagüero era un militar. Su nombre completo fue José de la Ribagüero Sánchez Boquete. Él fue un prócer de la independencia hispanoamericana, no solamente del Perú, sino de toda América. Fue elegido como presidente, como el primer presidente del Perú. Recién empieza la época republicana, entonces fue el primero y fue elegido por el Congreso. Gobernó el Perú entre el 28 de febrero de 1823 hasta el 23 de junio de 1823, del mismo año. Si sacamos la cuenta de febrero, marzo, abril, mayo, junio, cuatro meses gobernó el Perú. Fecha en que el Congreso de la República dispuso que dejara el mando de jefe supremo. ¿Por qué le indica que él deje el gobierno y en su reemplazo entraría como sucesor José Bernardo de Torre Taglia? ¿Pero qué hizo José de la Ribagüero en esos cuatro meses que gobernó nuestro Perú? Fue el primero que utilizó la banda de presidente, como puedes ver en la imagen. Bueno, durante cuatro meses que gobernó don José de la Ribagüero en el Perú, él realizó lo siguiente. Organizó y mejoró el ejército peruano. Creó la escuela naval donde se preparaban todos los ejércitos naval de la Marina. Se bloqueó todas las costas peruanas para no permitir el ingreso de más españoles. Se permite y se acepta el primer préstamo de dinero de los ingleses de 1.200.000 libras esterlina. El Congreso creó un poder militar y le confía este poder a Antonio José de Sucre, un venezolano. Él le estaría a cargo. ¿Quién le daría las mismas facultades de poder como si fuera un presidente? O sea, tenía el mismo poder que José de la Ribagüero, que era el actual presidente en ese momento. Acepta y apoya el ingreso de Bolívar para apoyar a sacar a los realistas del territorio peruano. Es aquí donde José de la Ribagüero acepta que Simón Bolívar venga al Perú. Ahora, el 23 de junio de 1823, el Congreso dispuso que Ribagüero dejara el mando de jefe supremo. El Congreso, que es el conjunto de personas, acepta y hace que José de la Ribagüero se retire del gobierno y nombran como sucesor a Bernardo de Tagre. Como pueden ver a continuación, ahí tenemos la imagen de la primera escuela naval. El bloqueo permanente para que ningún español volviera más a entrar por las costas peruanas. Y aquí está el venezolano Antonio José de Sucre, que él tuvo a cargo el poder militar de acá del Perú. Como sucesor entra al gobierno José Bernardo de Tagre, que es el que a continuación tiene la imagen lleva la banda de presidente. Él sería el segundo presidente del Perú. Ahora, José Bernardo de Tagre y Porto Carrero, que es su apellido completo, fue elegido presidente de la República por el Congreso de la República. Gobernó el Perú entre el 16 de agosto de 1823 y el 10 de febrero de 1824. Aproximadamente seis meses, fecha en el que el Congreso lo cesó del mando, lo sacó del poder de jefe supremo del Perú para otorgarle la dictadura a Simón Bolívar. Es ahí cuando le dan todo el poder a Simón Bolívar, nombrándolo como dictador del Perú. Ahora, ¿qué realizó durante estos seis meses Bernardo Torre Tagle? Bueno, se promulgó la primera constitución política del Perú. Aquí tenemos una imagen de esta constitución. Ahí dice, constitución política de la República peruana jurada en Lima el 20 de noviembre de 1823. Promulgó, dio a, formularon las leyes y las que están en esta constitución. Ahora, se decretó que se construirían universidades en la capital del departamento. Dio la orden, ¿no?, para que se construyeran universidades. Se decretó que se construirían escuelas primarias en los pueblos. Y es con estas pequeñas obras que él hizo, terminó su gobierno para pasar y cederle el poder a Simón Bolívar. Bueno, alumnos, eso es todo por hoy. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.